Contratos tienen que ver con un acuerdo de voluntades entre las partes. No es, por supuesto, obligación realizar un contrato a la hora de construir, de pintar, de ampliar, pero se está realizando últimamente, o por lo menos nosotros los estamos realizando, en el sentido de que tanto la persona que va a realizar, que decide encargar la tarea, hablamos de construcción específicamente, pero así también quienes van a ejecutar las tareas, los bañiles, los pintores, pueden llegar a un acuerdo y dejar establecido a través de un contrato un montón de condiciones, a través de cláusulas, que esto, ¿qué es lo que va a realizar? Va a evitar futuros inconvenientes, futuras dudas, lo que nosotros normalmente decimos, bueno, un martes 3, si no me vengas con un martes 3 y no me cambies los tantos, para una parte y para la otra, porque no es solamente que quien va a encargar la tarea se resguarda por si no cumple el albañil, por si no se hace, también quien va a ejecutar, es decir, la mano de obra, tiene la tranquilidad de que está establecido cuáles son sus condiciones laborales. O se va antes y termina más lento el trabajo. Claro, también, por ejemplo, para el albañil, que acuerda pagar determinado precio, puede que la persona que encargó el trabajo no cumpla. Entonces, es un acuerdo de voluntades que se deja por ahí escrito. Se trata de poner todas las cláusulas habidas y por haber en cuanto a lo que uno pueda prever. Después, por supuesto, suelen surgir algunos imprevistos que también se deja aclarado en el contrato cómo van a manejar ciertas cuestiones que puedan ocurrir. Pero principalmente en los contratos que estamos realizando ahora se establece pago, es decir, cuánto es el valor de la tarea a realizar y cómo se va a pagar. Los plazos. Hay distintas maneras de establecer el precio en los contratos, por ejemplo, de obra. Puede ser, normalmente se hace un precio global, se puede pactar por unidad, costes y costas. Hay distintas formas de hacer los cálculos, pero esto se charla con las dos partes, quienes van a ejecutar la obra y quienes la encargan, y se deja determinado cómo se paga, cuándo se paga. Otra de las cosas que también se prevé y que está muy bueno es el plazo de ejecución. Por ejemplo, un pintor, vamos a hablar de pintura de interiores, porque por supuesto el exterior tiene que ver mucho con el tiempo y con el clima, es más difícil, que también se deja salvado cuando es el contrato por pintura en exterior. Pero pongamos adentro, en el interior de una casa, bueno, el pintor vendrá, evaluará, y dice 15 días está el trabajo terminado. Perfecto. Entonces se establece también ese plazo. Porque a veces ocurre que se va extendiendo. En los pueblos generalmente, o en las ciudades pequeñas, los albañiles, los pintores tienen muchas tareas, o trabajan en distintos lugares, entonces trabajan acá, se demora. Entonces es una manera de poder organizarse y poder establecer un plazo, porque la persona que tiene que ingresar a lo mejor a vivir, necesita que en 15 días esté pintado. Y si se le promete el pago al albañil o al pintor en el terminado de la obra, y la terminación es en 15 días que también ellos puedan contar con ese dinero. ¿Qué pasa si alguna de las dos partes no cumple? Bueno, son todas cláusulas que se, digamos, esto se charla, ¿no es cierto? Se charla con las dos partes. Por ejemplo, hay contratos que hemos realizado en donde se pone una cláusula penal, es decir, una multa, por ejemplo, por cada día de retraso, supongamos, en la entrega de la obra. ¿Sí? Esa es una forma. Pero eso también no es que deba ser así. Se habla con las partes. Por ejemplo, si quien encarga el trabajo no paga en tiempo y forma, se le adiciona un interés que corre por día. Entonces, también la otra parte, quedan las dos partes a resguardo y queda todo bien clarito antes de iniciar cualquier tarea. ¿Sí o sí esto lo tiene que ser un estudio jurídico, no? No, en realidad, los contratos, digamos, son acuerdos de voluntad. El contrato de locación de obra, que se llama contrato de obra, no tiene ninguna formalidad específica. El código no establece que tenga que ser de tal o cual manera. Un contrato puede ser verbal, ¿está bien? Bien, pasa que es una formalidad dejar todo por escrito, firmarlo. Quizás el abogado sea la persona más adecuada para redactar el contrato porque conoce de leyes, porque conoce esta materia. Pero no quita que las partes puedan juntarse, establecerlo, firmar en un papel. Pasa que normalmente, bueno, nos traen a nosotros para que sea más fácil la redacción. Después de la repercusión de esta nota, ¿no? En tu página has tenido también consultas, ¿no? Sí, nosotros venimos trabajando ya este año y el año anterior ya hemos hecho algunas para grandes obras y otras que no son grandes obras. Por ejemplo, el encargue de tareas de pintura de una casa o la terminación o la colocación de pisos se hace normalmente porque inclusive los costos, por ejemplo, de confección de contrato son acordes al valor de la obra. Entonces, por ahí, no es tan oneroso y las partes se comprometen. Normalmente vienen las dos partes, les explicamos la responsabilidad de uno, la responsabilidad de otro, derechos y obligaciones de cada una de las partes y hasta el momento han funcionado perfectamente. Es como que hay un compromiso de ambas partes. ¿El horario de dónde está ubicado también el estudio y demás? ¿El horario que trabajan? Nosotros estamos trabajando normalmente a partir de las 9 de la mañana hasta las 12, 1 de la tarde y a partir de las 4 y media, 5 de la tarde hasta la hora que... ¿Van a un lugar, por ejemplo, al domicilio también? Normalmente siempre atendemos en el estudio, pero bueno, a veces ocurre que la gente que no es de la localidad nos consulta y si tenemos que viajar para realizar la consulta, para asesorarlos, lo hacemos normalmente también. Gracias.